Hola, muchas gracias por regresar a mi canal. Qué bueno que estás aquí. Esta ocasión vamos a hablar sobre las herramientas básicas para la costura. En un video anterior habíamos conversado sobre el proceso de adquirir una máquina de coser. Así que si no has visto ese video, puedes encontrarlo en mi canal. Muy bien, ya que tienes tu máquina de coser, ¿ahora qué más necesitas? Bueno, comencemos por ver las herramientas básicas que te permitirán hacer tus ideas tangibles. Número uno tenemos las tijeras. Estas que ves aquí son marca Ginger y se supone que son hechas en Italia. Estas tijeras son específicamente hechas para personas zurdas como yo. Los ojales están acomodados para el manejo fácil. También pueden, este mismo marca viene disponible para los que usen la mano derecha. Así que empecemos con un buen par de tijeras. Número dos, ¿cuál crees que es el número dos? Un marcador. Hay diferentes tipos de marcadores de tela en diferentes colores. Este es uno de ellos. Pero a mí se me ha hecho más fácil utilizar pedacitos de jabón. Si tienes pedacitos de jabón en casa, en lugar de tirarlos, puedes utilizarlos porque marcan perfectamente en la tela, especialmente de colores oscuros. Y se puede borrar muy fácilmente. Y se puede borrar muy fácilmente o quitar de la tela fácilmente. Alfileres. Como puedes ver, tengo dos de diferentes tamaños. Los alfileres. Recomiendo que tengas ambos, pues son buenos de tener cuando estás cosiendo diferentes proyectos. Y claro, necesitarás una almohadilla para poner todos tus alfileres. En uno de mis videos podrás ver cómo hice esta almohadilla. Una regla transparente. Esta es de 17 pulgadas. Y sí, recomiendo que tengas una y que sea transparente. Claro. Hilo. Como puedes ver, existen diferentes tipos de carretes y diferentes tipos de hilo. Como puedes ver, este es brilloso y es perfecto para hacer bordados. Este es de algodón y poliéster. Y este es para las máquinas serger. Así que aquí tienes los tres tipos de hilo. ¿Sabes cómo se llama esto? Bueno, en inglés se llama seam ripper. Y en español es un abre ojales. Y como lo dice su propio nombre, esto es perfecto de tener. Especialmente cuando uno hace o comete errores cosiendo y quieres deshacer los hilos. La siguiente herramienta es la rueda de marcaje. Y es muy conveniente al estar usando patrones o al marcar la tela para hacer líneas de dónde vas a hacer el siguiente corte o dónde vas a coser nuevas puntadas. Y se usa de esta manera. ¡Tarán! Otra de mis herramientas favoritas. Este en inglés se le llama rotary cutter y en español es cortador giratorio. Así lo encontré en Google Translate. Así que no me culpas si no es preciso. Pero en fin, este es perfecto para cortar la tela. Viene con un botón de seguridad que activa o perdón, que permite que la rueda baje cuando necesitas hacer un corte. Y funciona de la siguiente manera. Al hacer esto, lo presionas contra la tela y la rueda, que claro, tiene filo, comienza a cortar. Y me encanta especialmente cuando estás haciendo cortes de líneas derechas y son cortes que al usar las tijeras a veces puede ser cansador. Si vas a utilizar the cutting wheel, es necesario que tengas una estera de corte. Esta te ayuda a proteger la base en la que estés apoyando el material. A la hora de tomar medidas, es importante contar con una cinta métrica. Así es, en inglés se le llama measuring tape. Y es perfecta porque se adapta a las curvas o de lo que estés midiendo. Ya más adelante, podrás preocuparte por adquirir otras herramientas que tú misma te darás cuenta que vas a necesitar. El servidor de costuras te permite hacer medidas de pliegues o costuras pequeñas. Las reglas transparentes, o en inglés se le llama see-through ruler, te permiten marcar la tela y ver sobre qué parte de la tela lo estás haciendo tus marcas. Y claro, vienen en diferentes tamaños. La regla de madera es útil al colocar las piezas de patrones sobre la tela que estarás utilizando. Esta regla es la French Ruler o regla francesa. Generalmente yo utilizo esta para marcar curvas cuando estoy diseñando a los hombros de una blusa o marcando el cuello de un suétero de una blusa con cuello redondo. Este es perfecto para eso. Gracias por ver el video.